Hola a todos y bienvenidos a Volta a un video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7 Motos con mods, Waka Island, episodio número 40 y tal, y bueno hasta que me salió la intro por ahí se ve esto que está muy genial donde tengo los cultivos y por acá se ve la luna que también se ve muy genial con los shaders miren que genial se ve el cielo, bien, este el día de hoy voy a mostrar algunos cambios que he estado haciendo he instalado algunos mods en estos cuatro días en los que no he subido Waka Island por ejemplo un mod que se llama Extra Utilities, este que añade pues diversas cosas, a ver voy a esconder esto como por ejemplo el cristal este obsidiana que ya lo había enseñado de hecho no sé por qué lo estoy enseñando pero también se añade este cristal de Blowsom, que la verdad está bastante genial porque es un cristal que brilla es que mola bastante, por ejemplo aquí justo donde tengo esto podría quitarlo y poner de este cristal no sé estoy pensando muchas utilidades, a ver qué más añadí, añadí un este un mod que la verdad es bastante útil que es para esto, para esto de los cuadros por ejemplo pones un cuadro y si no quieres cómo está si lo quieres quitar o sea si no te gusta cómo está mejor dicho este lo cambias por ejemplo a este y tal, solo tienes que poner este comando y tal y bueno pues ahora no me deja quitar y la verdad eso mola, sí añadí nuevos mods que son para pistones, uno se llama More Pistons y el otro se llama Pistronics y ahí te voy a enseñar cuál es su uso, hay nada por aquí y no hay nada por allá porque está muy pacífico lo ponen difícil y ahora voy a ir hacia el búnker para enseñar todos los cambios hay una perrita, la maldita perrita del vecino que se la lleva ladrando, o sea ella se cree la gran cosa sabes mide como 30 centímetros pero ella se cree la gran cosa es que un día la voy a... algo va a pasar, algo va a pasar me voy a poner esto por aquí, por aquí están los aldeanos hoy me gusta tu nuevo sombrero, ahora interactuar, besar, sabe cómo hablar, gracias interactuar, charlar, oh interesante, hablar interactuar, ser lo demás, favorable de tu parte piñas, gracias interactuar de la historia al menos nos protegerás de los zombies, exacto, también me quieren algunas veces deberíamos intentarlo juntos no me tientes, no me tientes ahora vengo por acá ok, si se fijan por aquí todavía no he hecho cambios porque es que todavía no he puesto eso que dije de por acá van a ir los baños y también la cocina, no, no digo la cocina, solo la cocina y este los baños están por acá, digo, sería muy antihigiénico que los baños estuvieran al lado de la cocina bueno, entro por acá ahora aquí y aquí es justo donde había puesto esta zona a ver, no sé si se está grabando sí, sí, aquí es justo donde había puesto esta zona, por cierto, le hace falta un poco de iluminación este... para ver esto de... por ejemplo, abro aquí abro aquí, para ver el cielo y tal bueno, ahorita está muy brillante cierro ahí, cierro aquí oh dios ok, 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 pero ahora por cierto, aquí debajo los cheaters no se ven bien porque se ve muy buggeado esto ahora se ve mejor y ahora aquí encima estaba intentando poner pues prácticamente lo mismo ahí solo que, o sea, lo mismo ahí, mejor dicho, aquí pero después me puse a pensar que... pues en primero no se va a ver muy bien porque... no sé va a ser mucho espacio que voy a tener que poner arriba por cierto, tengo lentes son geniales es que en la... este... o sea, en la vida... en la vida real aburrida en la que si te mueres no respawneas empecé a usar lentes creo que tengo aquí una imagen este... porque me lo pidió Brenda entonces dije, bueno, pues voy a usar lentes también en Minecraft no sé, es una tontería pero es que tenía un mod que ya tenía lentes así que dije, bueno, pues me voy a poner unos lentes que realmente el crafteo es bastante sencillo, por ejemplo este tiene un crafteo de... pandanes de cristal, lingote de hierro y saco de tinta y también tengo unos oscuros que son así como para... este... enseñar que soy el jefe que es prácticamente los otros anteojos y después tinta de gris pero, ok, debería quitarmelos voy a ponerme... este casco para que tenga una protección verdadera y pueda volar ok, ahora... quería enseñar esto mira tipo... pobre, pobre goblin pobre, pobre goblin ok, ahí veo otro ahí veo otro y ya no veo otro si, 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 ok ahora, quería hacer esto de tal manera mira, que fuera así como una pirámide o sea, se abren tres y después se abre una no sé si me explico es que esto mide... tres no, al principio quería hacer de cinco después pensé que iban a ser de tres entonces esos iban a abrir tres y después se iba a abrir uno aquí encima y tal este... lo que pasa es que me di cuenta que en primero iba a ser mucho espacio inutilizado mira, me acaba de aparecer como muy asqueroso y mucho espacio inutilizado y después, este... pensé que iba a ser además el espacio inutilizado pues, prácticamente aquí no puedo ver bien en el cielo porque es así como ve mmm... me está tapando a la mitad este... el lugar donde tengo el fuerte ok, debería empezar a quitar esto esto que se acaba de escuchar es la lavadora es que aquí detrás está el cuarto de maquinas y tal ok, entonces lo que hice fue expandir esto que ahorita lo voy a enseñar ahorita voy a enseñar un lugar secreto en donde voy a hacer lo mismo que tenía pensado aquí solo que más grande y de hecho ya empecé a hacerlo ok mmm... sigo quitando esto esto va a tomar un poco de tiempo por cierto, tengo que activar el magneto tengo que quitarlo es que cuando estoy, este... construyendo fuera de cámaras y estoy haciendo por ejemplo todo esto llega alguien a enfadar este... si cuando estoy haciendo todo esto pues para no preocuparme por si se cae y no se un poco de resto que... tengo mucho pero tampoco es como que sea muy agradable por cierto, voy a bajar el volumen a esto tampoco es como que sea muy agradable este... tener que ir a buscar a cada momento así que... por eso eso es lo que... por eso hago esto ok, quito esto por aquí ok, todo esto todo esto todo esto, todo esto todo esto esto también todo esto que prácticamente todo esto que tengo no lo voy a utilizar así que este... no tiene sentido que siga aquí o sea, solo son recursos que realmente puedo utilizar para algunas no sé por qué pero siempre en Wakai se... se escuchan más los sonidos de los mobs que los sonidos por ejemplo cuando se pican y tal esto lo tendría que tapar dios, es que también hay por acá me acaba de pegar uno... un tipo y... eh... justo cuando me pegó me dio un tiro y sigo quitando eso por cierto aquí sí voy a poner a shaders porque se ve muy feo se ve muy aburrido ajá... es que toca muy feo ya está este es de acá bien 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 ya casi aún ya casi esta gotita de reston mira aquí te enseña que es un arco de verdad oh dios yo con esto esto por aquí esto por aquí esto por aquí vale ahora con todo esto que tengo es que realmente ya se me estaba acabando esto de del hierro así que esto me viene muy bien pero a todas maneras ahorita voy a ir a comprar hierro así que no me preocupo por eso bueno si lo pusiera bien sería la idea solo me debo quedar con uno de hierro bueno pero se supone que debía haber más y no importa más o menos eso eso lo voy a dejar así por ahora voy a poner esto para que no se me meta alguien ahora aquí seguimos los shaders este y por aquí tú ves esto por aquí es una entrada secreta solo que aquí no hay nada este y ves esto por acá también es una entrada secreta solo que aquí hay una puerta que abro después sigo por acá sigo 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 se me olvidó la comida dios sigo por aquí sigo por aquí sigo por aquí aquí lo que me encuentro es algún mob no es esto este no sé por qué justo justo cuando aquí empiezo a hacer algo por ejemplo abrir esto casi siempre me abre pero a veces cuando está abriendo se me crachea minecraft así que lo que estoy pensando es que no debo verlo cuando lo abra esto abre la primera puerta y esto abre la segunda y aquí me pongo los shaders y se ve bastante genial el cielo es más y esto lo pongo de noche es que es como para relajarte venir aquí a ver el cielo también ahora podría voltear un trasierro vale como decía este me canente rompió aquí podría cerrar justo cuando estoy yendo hacia arriba se vería pero es que a veces como que me da problemas y justo al hacerlo este no se ve bien por aquí tendría no no tengo iluminación también tengo que y por mientras voy a poner eso iluminación es que tengo que comprar también estas bueno a veces no se pueden comprar a menos que este añada el mod tengo que comprar digo tengo que hacer de estas lamparas y ahora habrá también por aquí pues es prácticamente lo mismo y por aquí bueno aquí se ve más genial si es que de noche todo se ve muy bien miren esto ajá para que no te vuelvas loco o sea que tengas un bunker y tal pero que tampoco te la lleves todo el día este pues escondido así que vienes aquí pones aquí unos sillones y lleves hacia allá unos sofas mira y si hago esto el día como se ve bueno esto debe estar de noche a menos que lo ponga esto de tarde vamos se me voy de mañana no dios entonces de noche solo de noche lo puedo y tal la verdad se ve muy muy genial ok ahora quiero enseñar el mecanismo ajá quiero enseñar el mecanismo con el que hice estas dos cosas por cierto lo que ven aquí eso otra vez que me voy a tener que quitar los chiles porque me molesta solo la lava eh lo que ven justo aquí voy a hacer uno parecido acá este con obsidiana para que también tenga una protección igual que allá ok esto prácticamente solo he puesto uno de estos de eh cristales de obsidiana pero voy a poner todo esto lleno de cristales de obsidiana hasta aquí y aquí ya voy a poner obsidiana estoy como este mormado y tal eh por si hablo así ok ahora este pistón es un pistón doble por eso está a la misma altura que un pistón pegajoso es un pistón pegajoso doble es un pistón pegajoso doble entonces cuando yo activo esto este hecho debería quitar esto a ver a ver a ver a ver ok 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 es que no puse una señal para que se detuviera voy a poner esto por aquí a ver si yo quito esto esto eso se apaga automáticamente y esto se abre por ende entonces parece como si no hubiera pues prácticamente nada aquí bueno de hecho es allá verdad ajá y aquí estoy viendo que falta uno de voy a poner aquí un bloqueo ahora si esto lo quito lo quito pongo esto automáticamente este se vuelve a prender porque ya deja de interrumpir la señal entonces esto se cierra y tal ajá se ve bastante genial la verdad y entonces pues prácticamente lo mismo que está aquí lo voy a hacer de aquel lado y tal estoy pensando que igual yo me muero por comida porque no tengo nada ahí te voy a buscar este ahora acá encima es prácticamente lo mismo en la ferieira por comida antes voy a volar a ver donde hay comida yo sé a donde hay este tipo está muy feliz no a ver volumen porque no va a atacar creo que ataca el gol no pues no va a hacer nada verdad es que estos tipos no se ganan el sueldo ok por aquí tengo comida estoy casi 100% seguro no 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 odio esos esqueletos os odio os odio igual no me pueden hacer daño pero todos no los odio carne cruda manzana avistad puerto puerco cocido a ver como es por aquí un poquito más por acá abro mira que tal si te enseño que es una cueva ops creo que me emocioné mucho porque ya se había muerto ahora abro por no 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 me volví a atorar es que esto de hecho es para que se atoran los mobs porque si te puedes atorar aquí sabes es por acá y después por acá ay dios mejor lo paso así bien ok 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 creo que veo ahí dentro pero a un tipo que no debería estar aquí ahora algo más quería enseñar no me acuerdo el que era y no importa voy a bajar por aquí hola dios si si abro por aquí dios después le falta un poco de ninguna si bien ok ahora abro esto voy a cerrar del todo la ventana para que se escuche menos el grabador este ahora si vuelo por aquí voy más rápido llego aquí meto a este tipo mato a este otro tipo molestos y si si quería enseñar el mecanismo de por fuera bien ok hay un escorpión no se me cayó dios quería que me siguiera para matarlo por acá y quedarme con sus crías a menos que no sea este tipo de escorpiones de como los que he visto en un mundo este si ok ahora esto es prácticamente escucho que bien me disparó no ah si aquí puse este pistones pegajosos de los normales justo debajo que abren 3 y aquí abren 5 estos abren 3 para que no chocen con estos 5 ok porque este ese agujero tiene el tamaño de 5x5 ok entonces aquí abre 5 aquí abre 3 después este es un pistón doble que abre 1 y aquí justo abre 2 digo 3 no se porque dije 1 para que también sea simétrico y que no y aquí solo abre 1 para que no te rompa con estos 3 ok entonces aquí también sería 3 y 1 y aquí serían 5 y 3 y este último es un pistón pegajoso triple que es el que cierra justo el último nivel ahí por ejemplo si yo bajo ahora para ver bien cómo va esto entro por aquí me doy cuenta que aquí hay 5 aquí hay 3 aquí hay 5 aquí hay 3 ok aquí hay 3 aquí hay 1 aquí hay 3 aquí hay 1 y este último es el que tiene el pistón pegajoso triple entonces ahora bueno de hecho este no le pero aquí y se abren pues porque estos prácticamente son de 1 así que solo solo jalan 1 este que está al mismo nivel son de 2 así que llega hasta 2 y también jala hasta 2 y este último creo que es este o este o este o este no importa este también son de 3 así que jala hasta 3 y abre hasta 3 digo abre hasta 3 y jala hasta 3 y tal la verdad pues no sé fue una idea bastante genial que se me ocurrió voy a enseñar esto de los pistones pistones hay de 6 no sé hay ilimitados o sea es que también hay uno que es ilimitado no me acuerdo como se llama no sé exactamente cuál es la diferencia de super super hay por ejemplo el doble el doble tiene pistón doble y pistón super doble y pistón pegajoso doble y pistón super pegajoso doble o pistón pegajoso super doble y la verdad no sé cuál es la diferencia pero yo estoy usando el doble porque digo el super doble porque el doble me daba problemas y se me cerraba minecraft no tengo ni idea de por qué ok entonces ah ya sé qué es lo que quería hacer arriba quería comprar este hierro justo me acabo de acordar entonces estoy usando pues prácticamente arriba lo mismo cierro aquí bueno aquí acabo de ver cómo se abre cierro aquí y ya se ve y se me cierra minecraft exacto justo me estuvo pasando este problema toda la mañana y no sé por qué creo que justo sólo cuando lo veo así que voy a hacer una pausa y ahorita vuelvo con el video bien ya volví y como siempre cada vez que se me cierra este volví con la skin del feo skin este del feo Steve del feo skin es que tiene una skin fea y tal este justo era lo que explicaba pero cuando no lo veo funciona bien pero cuando volteo a verlo como que no hay problemas así que no debo verlo bien ahora voy a salir por aquí voy a enseñar algo de este de cómo compro el hierro rápido y después eso pues finalmente este sería el fin el fin de este minecraft wakai digo el fin de este de este episodio no se cree wakai lands todavía va a durar un tiempo más este árbol sigue aquí ¿a qué se cree? ¿a qué se cree? esto se ven dos pollos también no importa no no importa este pobre tipo se quedó aquí esta es la que tiene dinero o no esta es la que tiene dinero o no entonces esta así bien aquí vengo por ejemplo solo tengo dos entonces los compro bueno o los vendo sabes este voy a ir abajo con un poco más de esto de hierro tomo uno no sé por qué ya ha pasado muchas veces que los vendo en vez de comprarlos bien vengo aquí bien compro 64 ya tengo un stack ya tengo dos stacks así de sencillo esto lo tiro esto lo tomo ¿qué es esto? bien tiro esto y ahora vengo para acá y pongo este que falta bien pues prácticamente eso sería todo espero que se haya gustado que me denjen en el comentario de recomendaciones y tal como siempre les digo que los leo y pues nada nos vemos en el siguiente gameplay revisado noticia o o solo era eso o blog creo que blog y esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós voy a poner aquí los shaders porque aquí se van no, no, no estos no son para despedirme con mi skin porque es que no tengo skin así que que vean esta adiós